Gracias, Leodán. Cómo te extraño, mi amor, una canción de Leodán que en todos los tiempos la hemos escuchado, la hemos disfrutado, se la han cantado en serenatas, han llorado con esa canción, han reído con esa canción, todo es posible, todo es posible. Voces inolvidables. El tema de hoy es cómo te extraño, mi amor. Invitada, invitada. Gracias por estar conectados. Gracias, muchas gracias. Gracias por estar allí. Pronto lo vamos a hacer con música, poniéndole las músicas que ustedes quieran escuchar, con... con videos. Gracias, mis castanautas, porque tenemos un tema muy importante de saber de quién estamos hablando. Estamos hablando de la leyenda musical. Leodán. Eguita, puedes mandarle un saludo a mi pueblo. ¿Y cuál es ese pueblo? Con gusto le enviaría un saludo. Bueno, un saludo también a toda la gente de Caribe. A mis coterráneos de Caribe, que no los veo por acá. Ceci se ha unido. Bienvenidos todos. Es un grato placer hablarle de Leodán con sus palabras preciosas, con su éxito como Celia. Pareces una nena. En mi pueblo, Loma de María. Bueno, un saludo a la gente de Loma de María. Gracias por estar unido. Eguita. Ulvadina Pena se ha unido. Gracias, muchas gracias por todas las personas que se han unido a este live. Estamos hablando de un tema muy importante que es la música romántica, la música que te hace vibrar el corazón.